En la región Ica, el cambista Saúl Aibar Canales, de 63 años, fue encontrado muerto, producto de un disparo en el pecho. El cadáver del hombre fue hallado en la localidad de Tinguiña. La víctima fue encontrada cerca de las 10 de la mañana por pobladores del sector de Santa Bárbara. Según los agentes de la policía, el cuerpo del cambista fue herido de un impacto de bala en el tórax. Por otro lado, los peritos de criminalística llegaron a la zona para autorizar el traslado del cuerpo a la morgue central de Ica. Los compañeros de Aibar Canales contaron que la última vez que lo vieron fue cuando subía a un auto de color gris, de placa D9R542, pero que minutos antes recibió un préstamo de dinero para realizar una transacción.